Tercera fecha del campeonato de la Liga en experiencia de fútbol, juguetud unida que visitaba al Atlético Sportivo, el decano que necesitaba imperiosamente ganar, ninguna victoria todavía en el campeonato, el verde rehabilitarse después de la dura derrota frente a Brasil en la fecha anterior, primera situación de riesgo, Norberto O'Hara por la derecha al centro y el que no puede darle bien Daniel Rojas. Otra situación para juguetud unida, Miguel Duarte, pelota en profundidad, pica Norberto O'Hara y su remate afuera. Saque largo de Matías Villaruel, no puede Miguel Duarte y se la va a llevar Diego Fisalva que va a rematar al primer palo, cumpliendo tiempos, Ricardo Jiménez, controla el balón. Otra vez Diego Villaruel en el ataque para el Atlético Sportivo, da remitida, y su remate de su ruta contra el palo izquierdo de Mantera Jiménez. Ahora un buen remate de Leandro Landriel, etapa dos tiempos, Mantera Jiménez. Jara por la derecha, escapa Norberto O'Hara, sale el arquero, él pasa hacia el medio, pero no puede llegar, Leonel Rojas. Otra vez el ataque de Juventud Unida, Víctor Castillo al centro, pero y por poco no conecta de cabeza, Leonel Rojas. Tiro libre de Emiliano Torres al área, por detrás de los centrales, solo Norberto O'Hara, etapa el arquero, otra vez Jara, y el árbitro cobra, penales cuando la pelota pega en Rubén Darío Juárez, protesta todo el Atlético Sportivo, argentino Erevalo, marca la pena máxima. Disparo desde el punto del penal, para el conjunto del barrio primero de mayo, que lo va a cambiar por gol, Norberto O'Hara, 45 minutos, Juventud Unida arriba, 1 a 0, al cierre de la primera etapa. Muy buen disparo, hacia el otro lado fue el arquero desportivo, Jara, y el 1 a 0 parcial, para el conjunto, Verdo Laga. En el complemento, las acciones se decayeron, no hubo tantas situaciones de riesgo, tiro libre de Gastón González, que va contra el paro izquierdo, controla bien Banderas Jiménez. Otra llegada del Atlético Sportivo, una muy buena jugada personal de Ezequiel Campos, que va a entrar cerca del área, va a ir la recarga para Diego Villalba, que no va a poder rematar, se cae solo el delantero del Atlético Sportivo. No hubo tiempo para más, argentino Erevalo marcó el final, tres puntos importantes para Juventud Unida, que derrotó por 1 a 0 al Atlético Sportivo, que no puede sumar puntos todavía en el campeonato. ¡Gracias!